Es bueno, Ikiru, vivir un film de los años 50, de año 1952, japonés, entre el maestro Akira Urosawa, y que, digamos que trata temas delicados, con una primera pátima, pero luego hay evidentemente más significantes. Entonces, ciertamente cuando uno ve una película que ha cumplido ya 70 años, porque estamos en 2022, uno puede tener la tentación de decir que el cine más mejor es el de una vida propia, el que uno ha podido ver en el cine, el que aún no ha podido testar de primera mano, pero también cuando uno baja a los sótanos, puede encontrarse antiguas joyas, como esta película, que está considerada una de las mejores películas japonesas de la historia. Y una de las mejores de los años 50, y bueno, también, ¿por qué no?, estaría perfectamente dentro de las 50 mejores películas de la historia en general del cine. En global, el maestro, Akira Urosawa, mostrará una situación en donde el protagonista, tanto en el inicio de la película como en el final, porque es un auténtico loop, vemos, al protagonista, en una dificultad, porque es un funcionario, de hace muchos años, pero en esa trayectoria de servicio público, no ha tenido ningún hito que pudiera decir en el resumen vital, o en un cuadro donde pudiera cantar las alabanzas de este extenso funcionario, no hay nada que recuerde como una gloria de su carrera funcionarial. Y pasa algo tremendo, porque le puede pasar a cualquiera, que vas al médico, y te dice que tienes un cáncer incurable. Muchacho, además de ser viejo, te queda poco de vida, lo cual ciertamente ese momento es absolutamente increíble. Tenemos que tener en cuenta esa dualidad, la dualidad de que, uno, sobre todo en Japón, que ha sido paradigmático junto al país de los vascos, o sea, es una conexión interesante entre el país de los Ainu y el país de los vascones, en donde la longevidad es altamente importante, pero la decretud y el fallecimiento es común a todos los seres humanos. Ninguno va a quedar aquí, lo cual ciertamente es un horizonte en el que tarde o temprano, o mejor tarde, nos va a llegar a todos los seres humanos, con lo cual es una trayectoria conductista en dirección al fin del camino, pero, evidentemente, por eso es un dilema moral, que lleva generaciones, centenares de años, pilar fundamental de las religiones, a la hora de elaborar teorías de lo trascendente, pero, evidentemente, eso lleva a que las personas puedan hacerse preguntas a la hora de reevaluar, sobre todo al final, sobre todo cuando, como el protagonista, Kaji Watanabe, eres consciente, no solamente del final, sino de la inmediatez del final, que eres consciente de los días que quedan hasta el muro, que algunos dicen que se traspasa, y hay el más allá, lo trascenden, pero, centrándonos en el más acá, que es lo importante para esta película, tenemos esa situación donde el certero fallecimiento, todos lo sabemos, pero cuando le diagnostican qué va a ser, entonces es cuando se produce ese choque, ese electrochoque mental, a la hora de reevaluar. Ya había una situación que había visto, ya era que me habían pedido en los barrios, querían un centro de juegos, un lugar con columpios, para los críos, porque no tenían, tenemos que tener en cuenta la explosión demográfica que vivió después de la Meiji, Japón, que básicamente son cuatro grandes islas, Kyushu, Shikoku, Honsu, Yokaido, y digamos que aparte de las plenas de islas, desde los pescadores hasta las curiles, que bañan las costas de estas cuatro grandes islas, sigue siendo un país archipiélagico, lo cual ciertamente, con la gran cantidad de montañas, bosques, que hace un lugar urbanísticamente aprovechable, bien limitadito, con lo cual ciertamente era complicado tener zonas como las solicitadas, que es la situación donde un funcionario ágil, con ganas, con voluntad, que no se deje llevar por la marea, le pondría precisamente ganas, le pondría voluntad, pelearía hasta el último término, pero digamos que hay esa marea de dejarse ir, como esa certeza de la muerte, bueno, pues uno en ese río va, y la nave va, con lo cual ciertamente tenemos esa complicación, pero como funcionario, que está a punto de terminar la carrera, como persona, que está a punto de morir, piensa, no tengo nada a perder, no tengo nada que perder, voy a tratar, como epítome de mi trayectoria vital, como epítome de mi carrera funcional, voy a luchar por este parque, y esa es la parte voy a el cojollo de esta película, la parte de este drama, como digo, del atojo, la mítica atojo, que nos haría Godzilla, que digamos que curiosamente tiene alguna conexión, conceptualmente hablando, porque Godzilla está ligado al tema nuclear, y está ligado a la segunda reunión, y conceptualmente también esta tiene algo que ver este drama en principio intimista, pero vamos a ir antes a cerrar esta parte, la parte de cómo tenemos a esa persona, después de haberlo logrado en el columpio, en donde finalmente fallecerá, es decir, no responde porque como decimos está condenado, pero muere feliz, muere feliz porque ha conseguido lo que quería, y vamos al subtexto, ¿cuál es el subtexto? el subtexto es que en la primera mitad del siglo XX en Japón fueron las ansias militaristas que derivan del ámbito de la era Meiji como Goya que dijo que la razón produce muestros y se puede ver alguno de sus cuadros pues la razón en Japón que fue la era Meiji la industrialización en marchas forzadas que produce la primera queja sino japonesa del 1895 en donde incorpora Taiwán por ejemplo y luego con la definitiva incorporación de Corea en 1910 toda evidentemente porque la nación coreana es lo que actualmente son Corea la buena y luego Corea de Rocketman bueno pues tenemos esa circunstancia en donde progresivamente sobre todo después de la victoria ligada al imperio británico pero luego con el 1922 el acuerdo de Washington naval dijimos que Japón no obtuvo lo que quería y además que las victorias negociadas en Versalles tampoco satisfizan a Japón con lo que ciertamente progresivamente se fue avanzando hasta que en los años 30 ahí está la segunda guerra sino japonesa que Rubén Villamor que ha tenido un conversatorio ya que este canal lo tiene explicado en sus religios libros sobre tanto la segunda guerra sino japonesa como la segunda guerra mundial en el ámbito del pacífico sobre todo en tierra en China con lo cual ciertamente tenemos ahí esa circunstancia que todo el mundo conoce que termina con Japón rindiéndose en la colabaza de Missouri en el año 1945 el 1 de septiembre ante el comandante supremo el señor Douglas MacArthur pues bien digamos que incide esta película conceptualmente hablando en todos esos funcionarios que conociendo la deriva que iba a llevar es decir conociendo como conocían la posibilidad de acabar en lugares complicados y difíciles para el país se dejaron arrastrar por orden jerárquico por el mando por toma de decisiones sin oponer resistencia sin buscar ese jardín para la gente sino buscar esa degradación tanto en lo de la contaminación como consecuencia bélica es por tanto no solamente creo yo un drama intimista de alguien que tiene esa madurez esa vejez esa enfermedad esa situación sino también una crítica a los funcionarios que bajo la égida imperial decidieron no hacer nada cuando tal vez hubieran podido por lo menos salir de corta fuegos para que Japón no se hubiera visto implicado en una deriva totalitaria porque pensante el último primer ministro prácticamente era de esta al año antes de la capitulación en 1945 de 5 digamos que tenemos esa lectura que yo creo que es aceptada a pesar de que sea un subtexto pero ciertamente yo creo que está ahí es por lo tanto una película interesante para reflexionar porque la puedes ver como digo desde una óptica sencilla la vida de Genji Watanabe en su etapa final en la de la revaluación el tema intimista que está ligado al propio Akira Kurosawa que digamos que en los años 70 y 80 hasta que finalmente acabó con su vida en el año 99 si no recuerdo mal tuvo intentos de suicidio bastante importantes por ejemplo también antes de hacer la de de su uzala que tuvo que financiarse la la unión de república socialista soviética así que ganó un premio pero no es destilar al de moscú cuya película de su uzala está comentada en este canal por supuesto que sí y luego tenemos películas este Kajemusa Rahn después del descubrimiento precisamente de los años 70 por Martin Scorsese George Lucas Steven Spielberg bueno pues será Hollywood quien en los años 80 le financia películas lo cual ciertamente es tremendo esa incomprensión y puede que parte una pizquita de esa incomprensión y extrañamiento nazca precisamente en películas como esta en donde Akira Kurosawa nos presenta una situación pero con un subtexto que digamos que es a veces difícil de tragar sobre todo con una dificultad y aquí terminamos con la dificultad de la diferencia de Asunción respecto al periodo de la segunda mundial donde en Alemania están muy arrepentidos en general hay una concienciación de los problemas que hubo de los campos de concentración estaminio la política expansiva y agresiva de Hitler pero en Japón decir las verdades del barquero está prohibido tu carrera llegaría a su fin si eres un historiador un politólogo no está bien visto reconocer los errores y no ya hablemos de la división acantonada en Manchurio con la unidad de 751 que llevaron a cabo experimentos médicos mil veces peor mil veces peor que los de Mengele en los campos nazis lo cual ciertamente es tremendo tremendo porque esa forma de ocultación de los como mínimo errores cuando no más de Japón en la guerra precisamente parten de la base de que no solamente son decisiones políticas como por ejemplo en un caso de corrupción no solamente es el nivel político el que está pringado porque luego el nivel funcionarial es el que ha dado luz verde el que ha firmado con lo cual ciertamente aquí tenemos esa denuncia a los Kenji Watanabe de la vida en donde pudieron haber sido una pieza fundamental para evitar la deriva que destrozara en el terraplén aquel sueño japonés pero no hicieron nada y luego después es cuando a toro pasado intentan reponer con una guinda postrera lo que han podido hacer mal en su trayectoria vital como si una última acción buena beatífica sirviera como equilibrio para una vida gris y sin éxitos en fin por lo tanto una película que merece ser vista 143 minutos 23 minutos de disfrute a pesar de que a primer impulso se vea una película blanco y negro una película típica colimétrico en la fotografía en lo estético en la forma de narración y alguno pueda decir que bueno sí pero hay muchas películas no 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 denle una oportunidad de Kiru vivir una película realmente interesante y sin más es que ricasco agurrobat beti gel bien